Hola youtuberos como están les quiero mostrar los programadores de PIC que he venido construyendo desde la época universitaria hasta acá para que tengan una idea más o menos y se animen a construir el suyo por ejemplo este fue el primer programador de PIC que construí como pueden ver es un diseño bastante digamos personalizado y como yo soy muy nostálgico con mis cosas me niego a destruirlo me niego a desarmarlo todavía funciona era un programador de PIC por puerto paralelo aunque ustedes le pueden ver aquí un puerto serial pero era por puerto paralelo si es solo que no quería poner yo su conector que está más grande acá no me gustaba el aspecto tenía su conexión de alimentación de 12 voltios su puerto la pc tenía además dos pulsadores uno que lo prendía y lo apagaba dos leds uno que indicaba alimentación y uno que indicaba programación y el otro pulsador que era un selector porque seleccionaba entre modo programación y modo room modo room era aquel donde el PIC estaba instalado todos sus pines todos sus puertos que los podíamos obtener en la parte superior o en la parte lateral por medio de este conector en modo programación este conector se conectaba a otra placa que era de simulación y todo el programa se simulaba en la otra placa donde estaba el lcd display segmentos pulsadores teclados este pulsador dejé dos pines aquí para conectarlo era un pulsador que servía como reset del sistema no y cuando queríamos programar pics de más de menos pines como el f84 pues tuve que diseñarme una tarjetita que encajara no y este era el primer por amor que tuve de puerto paralelo mi primer diseño de tarjeta usando el método de la impresora en aquellos tiempos en el año 2005 todavía funciona pero no se los puedo probar lamentablemente porque el cable lo perdí y los programas y ahora mi laptop me compré una laptop y la laptop ya no dispone de puerto paralelo así que sólo me quedo para el recuerdo lo conservo para el recuerdo y para este mostrarlo así a mis compañeros vamos a armarlo para ver cómo está por dentro aquí podemos observar el detalle de la tarjeta no este era una simple máscara de acrílico negro que corte a medida para que encajara perfectamente en la tarjeta en la tarjeta y aquí está la tarjeta que repito programada por puerto paralelo no estos son sus componentes un 7407 y lo que siempre procuro hacer en mis diseños es la personalización aquí personalicé esto haciendo esta tarjeta la tarjeta más pequeña la monté sobre la primera y le puse una fila de alfileres para que la soporten ahí podemos ver el detalle me sirvió por un buen tiempo en la universidad hasta que después estos programadores fueron evolucionando y ya no se utilizaba el puerto paralelo sino el serial el circuito impreso fue el primero que hice con el método de la impresora y del tóner y fue construido aquí dice la fecha 20 del 9 del 05 en 2005 estamos 2012 hace 7 años y para los que no me creían yo utilizo las tarjetas para proteger las pistas esmalte de uñas transparentes tiene 7 años esa tarjeta y ninguna pista está oxidada todas están brillantes aún así que para nivel casero lo recomiendo a nivel profesional obviamente no esta tarjeta es de doble cara de doble cara por eso que le puse ese papel papel de este adhesivo blanco para que no se vieran las pistas porque no me gustaba la estética y esta era la tarjeta que utilizaba en aquellos tiempos hasta que luego tuve que construir una serial porque la tecnología no lo demandaba ahorita la vamos a ver después de utilizar mi pic pro xp mi programador por puerto paralelo por durante unos tres años durante ese tiempo me fue muy fiel y nunca me dio problemas y hasta el día de hoy funciona muy bien me vi obligado a evolucionar en el uso de estos programadores la tecnología de la programación de mi controladores cambio y ya no se utilizaban programadores puerto paralelo aparecieron los programadores por puerto serie y adquirí un kit adquirí un kit para armar uno lo necesitaba urgente así que no tuve tiempo de diseñarlo y solo lo armé estos programadores de puerto serie que todo el mundo los conoce este es el diseño del clásico TE20 tenía dos ventajas número uno que utilizaban muy pocos componentes al menos unos 15, 16 y que ya no necesitaba alimentación como los del puerto paralelo estos no necesitaban alimentación y además traían el plus de que eran un poco más rápidos que los de puerto paralelo también tuve un programador puerto serie y me fue fiel durante un par de años más tres años más digamos así que los programadores de puerto paralelo se hicieron obsoletos y le abrieron paso a los programadores puerto serie que aún se usan pero los programadores puerto sobre también lo fueron haciendo obsoletos y este video es una introducción al programador por puerto USB que construí que lo voy a mostrar en el siguiente video pero quería que conozcan mis dos anteriores programadores que aún funcionan pero ya no tienen uso ya no los uso porque la laptop que uso ya no tiene ninguno de esos dos puertos entonces en el siguiente video vamos a ver la construcción de un nuevo programador por puerto USB